Música Como quisiera olvidar, que el amor, que el amor Y la soledad para olvidar, no hay lugar Y ahora que sobre ella no voy, con mi sufrir y solo no más Y no lo jodiste al fin, por el por fin, la mando al ase Aunque se quede nuevo, mi señor En todos los caminos me iré, buscándola, buscándola Por los mujeres andaré, llamándola, llamándola Pero claro, querido Música Un recuerdo que me dejó, me quemará, me quemará Entonces en ese penal hay el delito que será Música Última Felice fiesta para toda la gente Música Él te puede decir, la verdad, la verdad Que el amor hay que fingir, el que se vea y el que no da Pero en ese penal yo voy, con mi sufrir y solo no más Y no lo jodiste al fin, por el por fin, la mando al ase Gracias por los aplausos Música